Chicos, mira los leones del congreso. Mira. ¡Guau! Mira qué árbol más guapo hay ahí. Chicos, mira qué árbol. Guapo, ¿eh? Mira los leones, qué chulos. A ver, guapo, ¿eh? ¡Un saludo! Mira qué chulo. Mira qué guapo esta zona. La plaza. Mira los leones. El lugar que me gusta. A mí siempre he querido conocer los leones. Mira qué guapos. Los leones del congreso. Mira qué chulo. ¡Ah, qué guapo! Qué chulo, tío. Congreso de Diputados. Mira qué guapo. Guapo, ¿eh? Mira qué ambiente hay aquí. Mira, mira. Mira qué ambiente. Mira qué chulo. Dos leones guapos, ¿eh? ¡Los leones!